Hola a todos, aquí la parte 15 de Doom 3 Estamos en ese top 3 en el Delta Estamos avanzando muchísimo ya La cosa es que ya se guardó la partida Vale, está ahí abajo, cuántos ruidos hace ese hombre Bueno, no sé si se llama el hombre No metí el error de haber cargado, eh, pero bueno Vamos a partir con todo, pura acción, eh El otro está simplemente ordenando desde la distancia, eh Bien, acceso a cámara Denegado, claramente Bien Cámara Área de seguridad, abrir Acceso concedido Perfecto A ver si siempre pasa algo cuando activo un botón Apreto un botón Tiene que llegar sí o sí Vale, ahora sí Vamos a abrir Bueno, ya está abierto ya, de hecho Creo que tenía que apretar el botón Esto es un baño No deja ni al baño tranquilo, eh No deja ni al baño tranquilo, eh Aquí hay más regalos Un tpj está roto, ¿o sí? Vale De esta altura nada sorprende, eh Bien Y esto Se puede abrir Aquí está cerrado Acesión de este lugar Vamos que hay acá Fran Registro personal de sonido Esto es el registro sonoro personal del doctor Fran Cerano Fechado el 19 de septiembre de 2145 He estado repetiendo ideas acerca de los planes de de Kruger para conseguir transferencias estables e ininterrumpidas para las unidades de teletransporte Actualmente en nuestro sistema solo pueden acumular suficiente energía para mantener los portales abiertos entre 10 y 15 segundos Suficiente para mandar un equipo, pero no lo bastante como para enviar equipamiento pesado El departamento de ingeniería en la instalación Enpro me informa de que teóricamente Podemos aumentar fácilmente el tiempo de activación del portal hasta 45 segundos Pero habría que redirigir la corriente de procesamiento central y no nos podemos permitir ese lapso Esos ordenadores son realmente necesarios para calcular las fórmulas Los requisitos energéticos para este sistema son astronómicos Estamos chupando corriente de tres fuentes de Enpro solo para alimentar la cámara 1 No sé cómo vamos a poder mantener las transferencias más de 60 segundos Sin plantear una reorganización completa de la red energética del teletransportador Meditaré sobre esto Informe del doctor Frank Cerano, fin de la jornada de hoy Vale Por cierto, veamos su correo Recientemente el equipo Perdón Científico Delta ha informado de graves casos de comportamiento irracional insomnio Piense que estos problemas están directamente relacionados con los recientes experimentos de teletransporte Presente el nivel 3 de Delta tan pronto como pueda ayudar con la necesidad médica Gracias Actualmente no podemos tener esa solicitud de enviarle personas médicas adicionales a nivel 3 de Delta La persona médica ha implementado una gran incasez efectiva de los dos meses anteriores Y no puede sumir mi trabajo Hay un excedente suministro médico en almacén Para otro lado de la oficina determina inferior el código de memario de almacenamiento Número 317 es 841 Ok Vale, aquí no se puede hacer nada Así que vamos a esta puerta nomás Destruidlo Aquí hay puro científico Puro científico muerto acá No hay piedad con nadie Aparece en todas partes Prácticamente ya tiene todo dominado Hace rato ya Activar cámara Iniciada la secuencia de descontaminación de la cámara Entrada la cámara para descontaminación química Secuencia de cámara de descontaminación iniciada ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cómo se pone oscuro, eh? Híjole Vale Pues ataque que lo odio Por aquí no es Es Aquí, vale Proceso de descontaminación iniciado Aquí, en delante está cerrado, eh Descontaminación completada Que tenga un buen día Tendría que devolverme No me la juego No, no puedo Vamos a ver esto entonces Esto de acá Vaya cabrones, eh 330 No, 387 86 317 8, 4, 1 A ver, vamos a hacerlo igual 8 4 1 Aquí no es 8 8 4 1 Vale, tampoco había de esperarse Necesito recuperarme, eh Esto no sirve Sí Vale Está vivo Ah, no Vaya ¿Y ahora? No sé nada ¿Qué significa todo esto? No, de aquí vengo, ¿verdad? A ver Entonces ¿Qué hago? A ver Vamos Vale Escanear Activado Seleccione el destino de teletransporte Escoge destino Control Chuta A ver Llega al portal principal Solo dice eso Solo dice eso No, ma Plataforma 1 Seleccionada Podemos ir, ¿no? Podemos ir, ¿no? Vale, sí Pero no sé si es aquí Ah Vale Aquí era segundo Entonces Aquí Estamos aquí Este, control 1 Planta principal, mejor dicho Entonces aquí era planta 2 Plataforma 2 Seleccionada Vale Ahora sí Bien Ah, vale Vale Para el cual enche que estoy Débil De botiquín De salud, mejor dicho Ahí tenemos un poco más Guardando Proceso de descontaminación Iniciado Descontaminación Completada Que tenga un buen día Mi paciencia Se está agotando Yo también He perdido la persona Hace un rato contigo Ya Maldición Elegí más las armas Derecha Izquierda Bien Aquí Salud Y enemigo Vale Me abarra esa loca Como anillo al dedo Me llega acá Está bien Dice como anillo al dedo No basura Por Dios Aquí vamos a usar Casi todo Solo le dejé un 30 Ahí Bien Mira a tu alrededor Todos están muertos Y pronto Te hudirás A ellos ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vaya Una cosa que se pone difícil Bien Dame botiquín Esto no es botiquín Ni a la nada Tengo 50 Apenas la uso Venimos de ahí ¿Verdad? ¿O no? Diría que sí A ver Contraste miña Seguridad Dos Tenemos que entrar ahí ¿Verdad? No De aquí no venía yo Vale Vamos a abrir Acceso concedido Luego aparece enemigos Salgo de aquí Aparece enemigo A ver Colón Un clásico ya A esta altura Vamos a recuperarnos Bien Bien Ahora podemos entrar aquí Paga cuánta sangre aquí Aquí hay una reunión importante Bien 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 Llegaron mas Muchos mas llegaron Bien, que bueno que vean mas botiquim Olé Como te paseo por segunda vez Vale, si aqui no, creo que hay que bajar ahí Si, diria que si Habia un lugar donde no podia ir Estaba bloqueando algo Asquerosamente grande Diria que podia hacerle daño O alejarlo Ay dios, que laberinto aca Vale, por aca yo creo Bien Asquerosamente asqueroso aqui Dos puertas Tres puertas abiertas Tres puertas Como mis puertas Como mis puertas ahora Vemos que hay aca Bien Bien Para aqui, nada que hacer No hay espacio Aqui Algo hay que hacer aqui Vamos a activar esto Aviso Averia en la camara Error Error En los controles de la puerta de la camara Averia de camara Vale, algo Algo Hace de que no funcione Vamos a transporte entonces Muy bien Aquí hay otro transporte eh Parece que aqui Algo que Podríamos venir a veces que queramos Quiero yo Vamos a ver Ok, otro mas Vamos a ver si se puede usar o no Diria que si Transferencia No se como Transferencia Atacion control Escanear Activada Seleccione el destino de teletransporte Vamos a tercero Plataforma 3 Seleccionada Vale, vamos Guardando Guardando Bien Amuniciones Brindaje Seguro hubiera sido bueno Un poco de botiquín igual Aquí igual estamos casi llenos Hey man Ábrete Ah Que rico Es enorme eh Es enorme eh Es enorme eh Vamos Vamos No 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 Es enorme Es enorme Es enorme No No Es enorme Siempre usan las mismas Vaya, es muerto eh Vaya Por ahí para allá Vaya novedad No hay nada, no estoy esperando Ok, otra última vez me llevo igual Bien Así se ha restringido cerrado Por acá Oh, está todo cerrado de verdad Aquí también Por ahí abajo A ver Sé que está cerrado acá pero igual Quiero ver No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me quité como 20 vidas así O casi 20 No una 15 Bien Iniciada la secuencia de descontaminación de la cámara No hay nada No escucho que alguien está escurriendo eh ¿Alguien me viene a atacar? Pues sí Está ahí arriba ¿Dónde está? Bien Ahí no es Ahí no es A ver otro más Ahí está El ese que estaba buscando No hay nada No hay nada No hay nada Aquí aún nada Fallo del sistema principal. Desconexión del sistema. Sistemas de reserva online. Detenedlo. Oh, mira como manda el cabrón, eh. Se necesita personal de mantenimiento en la cámara. Aquí viene otro. Medio cabrón, eh. Se escapó. Se no escapó. Vamos, planta. Plataforma 4, seleccionada. La plataforma. Si te gusta jugar para que pongas. Vale, oficina de terminal, información. Muy bien, otro lugar nuevo acá. Más código ahí. Más botiquín. Vale. Ese es, 317. Creo... 4, 8. O sea, al revés. 8, 4, 1. 8, 4, 1. 8, 4, 1. Y ahí está. Perfecto. Todo sirve. Muy bien. Ah, lo devolvimos acá. Vale. Aquí ya venimos ya. A ver. A ver. Llega a la puerta principal. El equipo se escapó. No sé si estaré bien acá, eh. Nivel 3. Es... Para aquí donde empiezo, de hecho. Creo que si no me equivoco. No sabemos dónde se escapó. Este está cerrado, no? Entonces hay que venir por acá, ¿o no? Activar cámara. Iniciada la secuencia de descontaminación de la cámara. Secuencia de cámara de contaminación iniciada. Aquí donde abro esa puerta, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿no? Uy, acá... Voy a darme vueltas de nuevo. Una vez más. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. No tengo idea, si estoy bien. Acá, nada que hacer aquí. Queremos no darme vueltas, eh. A ver. Planta dos. Tres. Oh, no tengo idea. Me estoy dando vueltas. No tengo idea. Me estoy dando vueltas. No tengo idea. Es que usé el número cuatro. Ojo. Es que ya no puedo, ya. Tengo que usar esto así o así. A ver, el número 2 Plataforma 2 seleccionada No sé a dónde habrá ido Hay que ir Ah, vale, de vera Llega a portar principal Proceso de descontaminación iniciado Vale, creo que quiere ese lugar Descontaminación completada Que tenga un buen día No, no, eh Nunca nada Acá no... Ah, sí, podemos bajar, de hecho Pero no quiero bajar Por acá A ver Sé que ya vine por acá Estoy muy perdido, la verdad Estoy muy perdido, la verdad Esta es Estaría el tercero, ¿verdad? O el cuarto Tercero Plataforma 3 seleccionada Estoy cuidando ahí Me estoy dando vueltas Creo yo Que tengo que devolver la planta 1, ¿verdad? Capaz que sea ahí Porque tampoco no me están apareciendo enemigos Significa que me estoy dando vueltas Nomás como tonto Vale Vale No, 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 no No, no Pero aquí es donde me apareció el tipo Y se arrancó ahí O sea, el cuarto Aquí está plataforma el cuarto aquí A ver Llega al portal principal Algo me dice que es este Plataforma 1 seleccionada Algo me dice que es este No puedo estar equivocado, eh Vale, era la primera, eh La cuarta era una distracción Bien Pero ve que hay acá Nada Hay que ir a esta puerta nomás Muy bien Los protéores de esta aceptó 4 Nunca encontrarás lo que buscas Está tapado para siempre en el infierno No, no No, no No, no No, no No, no Ya estoy en el infierno hace rato ya No solamente acá Y bueno Vamos a dejar esto hasta acá Estamos en el sector 4 Ya solamente Está ahí nomás solo Lo único que está haciendo es arrancándose nomás Para evitar que yo lo atrape O lo mate más que nada La cosa es que ya hemos avanzado Mucho, estamos en el sector 4 En el Delta De falta poco para llegar ahí Y enfrentarme, imagino que será el último jefe O no sé si directamente Vamos a enfrentarlo contra él Porque es un simple hombre que provocó todo esto Imagino que no me va a enfrentarlo con una criatura Un jefe ahí Que venga de otra dimensión para tratar Cubrirlo a él o que salga de la nada Bueno, desconozco muy bien lo que va a pasar Realmente Sobre todo contra él, el antagonista De todo esto Y bueno, nada más que decir Voy a dejar de atacar, like, comentar, suscríbete Y a la campanita y lo veremos en el siguiente video Chau